La lucha por el derecho La lucha por el derecho implica también a esas instituciones que pugnan por sostener su existencia, lógicamente, y aquellas que lo hacen por abrirse paso. Ambas, bien sea a través del consenso, del cambio de régimen dentro de régimen o bien a través de la ruptura. Bien, tras otro mensaje navideño más del rey, tan vacío de contenido como el del año anterior, es oportuno recordar cómo en España la monarquía ligó en su momento su destino al de la partidocracia durante la transición. La traición de Juan Carlos I a su padre y su patronato político a la falsa constitución del 78, en la que no se puede llamar como tal, puesto que no establece principio representativo alguno ni la separación de poderes en origen, sepultó para siempre la compatibilidad de la corona con la democracia formal y, en consecuencia, con la constitución. El régimen de partidos, nacido tras la muerte del general Franco, se cualigó así con la dinastía para funcionar en simbiosis perfecta. De hecho, el tan injustamente alabado consenso de los que estaban en el poder y querían seguir manteniéndolo, con los que lo ansiaban y estaban fuera del mismo, para que estos entraran últimamente, prácticamente, en los salones del poder y así repartírselo, sería absolutamente imposible, absolutamente inconcebible, si no fuera por la monarquía. La monarquía cataliza, es el arco de bóveda de todo el sistema institucional del año 78. Y si se rompe por la base ese sistema, esa bóveda no puede permanecer en manera alguna, naturalmente caerá. Decía García Trevijano, en su teoría pura de la república, que, salvo en la mística platónica, las ideas no provienen de las ideas, sino de la experiencia fáctica. Y esa experiencia histórica en España refleja el papel absolutamente imprescindible de la monarquía en la confabulación contra la libertad política de todos los españoles. Considerar, pues, como opción novedosa o rupturista, una monarquía presidencialista, como se escucha por ahí, para salvar a la desesperada la institución, es absolutamente ridículo, carece de toda base y de fundamento lógico y de la experiencia histórica. Aun cuando se considerara un adorno de la tradición, sin ostentar jefatura del Estado, su mera existencia es un insulto a las ansias de la libertad de la nación, en tanto el poder absolutamente imprescindible que ha desempeñado para tener lo que tenemos hoy. Lo que hoy es absolutamente imposible pensarlo sin el papel de la monarquía. No en vano, Trevijano, en su filosofía de la acción, anuda la elección de las posibles formas de Estado y de gobierno en que ha de finalizar todo el periodo de libertad constituyente respecto a los tres tercios o grupos presentes en toda sociedad que ya definió Jelinek, los tres grupos constituyentes, que son el conservador por un lado, el reaccionario por el otro y el creador o novedoso en último término. Las opciones del referéndum no plebiscitario que acaben este periodo de libertad constituyente deben tener naturalmente correspondencia con esos grupos constituyentes y no pueden establecerse por razones caprichosas, ideológicas, sentimentales ni de conveniencia tampoco siquiera para atraerse demagógicamente a partidarios al proceso de libertad constituyente. Hacer eso nos daría lugar a infinitas absurdas combinaciones porque si aceptamos la monarquía presidencialista, ¿por qué no vamos a aceptar la monarquía electiva como los visigodos? ¿Por qué no vamos a aceptar el Estado corporativo como el de Tito? ¿Por qué no vamos a aceptar dictaduras de partido único como el Reich alemán? ¿Por qué no vamos a aceptar en consecuencia monarquías constitucionales como la de Luis XVI, que eso sí que era una monarquía constitucional, estaba el rey por un lado y la asamblea por el otro? ¿O directamente por qué no vamos a aceptar la abolición del Estado? No, es absolutamente absurdo. Debe existir, y por eso don Antonio así lo hace, una relación anuda de esa manera la elección de forma de Estado y de gobierno en correspondencia con los tres grupos constituyentes que siempre existen en toda sociedad. Esos tres que hemos visto antes. El grupo conservador, el reaccionario y el creador o novedoso. El grupo constituyente conservador es el que recoge la monarquía. Efectivamente, estaría representado por lo que hay, por la monarquía de los partidos. A tal punto es así que no es que los españoles eligieran la monarquía o pudieran dejar de elegir la monarquía como otra opción, sino que fue la monarquía la que eligió a la partidocracia en el año 1978. La presencia de esta opción constituyente, pues, conservadora, es una realidad fáctica e ineludible por el propio devenir de la historia en el que, como digo, es la monarquía la que realmente se decanta por la partidocracia en ese momento crucial de la historia española. El grupo constituyente reaccionario, vuelvo a decirlo, pero es el que los que piensan o añoran una república parlamentaria como la que hubo en la segunda república, que fue una historia fracasada, que una república que no era democrática, en tanto que carecía de la separación de poderes necesarias y como entre los poderes políticos del Estado y la Nación. Era una república parlamentaria. La tercera opción, la novedosa, es la que nosotros defendemos, la que es propia de la acción creadora de la libertad constituyente, la nunca experimentada en España, la república constitucional, definida primera vez la república por lo que es, no por lo que no es, no como ausencia de monarquía, sino como garantía institucional de la democracia, separando los poderes en origen y constituyendo e instituyendo el principio representativo a través de legisladores elegidos por distritos electorales a doble vuelta y de manera uninominal. Por tanto, no es capricho ni olvido en la obra de don Antonio la omisión de la monarquía presidencialista, más cuando él vivió y tuvo un contacto estrecho con la monarquía en la persona de don Juan, sino la plena conciencia de la experiencia política en la que basa toda su acción en la vivencia de unos años cruciales de la libertad española, de la que, perdón, de la historia española en la que la monarquía renunció a la libertad política para ligar su destino a la partidocracia. En consecuencia, se ha recusado a futuro como opción compatible para la democracia, de tal manera que la única opción rupturista y novedosa, posible, que la consagre o que la garantice es la República Constitucional.